Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sin empresas, sin mercado Y sin hombres y mujeres Con capacidad de compra y capacidad de consumo No vamos a superar pobreza Egrosión social Y el hambre de nuestra región De manera que La idea es de Tener esta área Esta área económica Que agotiene la mayoría de los países De la región Garantizan que nuestras empresas Puedan ampliar su visión de negocios Y finalmente Yo quiero En primer lugar Agradecer al presidente de Maduro Al canciller Elia Maual Con su diligencia A ti en mi fortuna Para acercar la posibilidad De restablecer el diálogo Entre la hermana república de Estil Y la república dominicana Agradecer profundamente también Al presidente Martellín Y al primer ministro Loren Lamota Por el esfuerzo que se hizo Para que nos saltáramos de nuevo en la mesa Y tratáramos la agenda común que tenemos Siempre he creído Que la república dominicana Y la república de Estil Estamos unidos Hasta que los marcos nos separen No podemos separar Y los problemas coyunturales que han surgido Deben ser resueltos entre nosotros Sentándonos en la mesa Hablando Cada quien aceptando el sacrificio Que tenga que aceptar Pero avanzando Porque nuestra historia es larga En nuestros problemas comunes Los únicos problemas Que nosotros tenemos que enfrentar Son los problemas De la pobreza y de la desigualdad De nuestros pueblos Así que muchas gracias Presidente Martellín Y primer ministro Por el esfuerzo que ha tenido Para que nosotros nos volvamos A tomar esta fuerza Y para todos ustedes Les deseo una feliz Navidad Y un año nuevo Yendo de propiedad para todos Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias